Hola a todos, hoy vamos a ver el beneficio para poder crear una cuenta de Azure utilizando la Dead Essential que creamos anteriormente le damos a activar, en este caso va a rediccionar al formulario donde tenemos que crear nuestro perfil para nuestra cuenta de Azure siempre agreguen la información correcta de su país, su nombre, etc. bueno, aquí estamos viendo que nos está pidiendo el número de teléfono tiene que ser un teléfono válido porque si no, no van a poder hacer la validación bueno, vamos a agregar un número bueno, aquí dice que si quiero para la validación un número diferente no, ahí dice que si quiero validar por texto, yo voy a utilizar eso agregamos la dirección la ciudad el estado y si deben agregar un código postal válido creo que de El Salvador es 1100 creo yo bueno, aquí me está diciendo que voy a tener acceso a 40 servicios gratis y voy a tener 12 meses de servicio gratis y 200 dólares de crédito bueno, mi código postal no es válido, le quito un 0 creo yo, ahí está bueno, me interesa eso bueno, todavía no me deja creo que me falta no, no es la tarjeta de crédito, eso creo que es en el siguiente paso ah, ahí está, me falta hacer la validación del envío del mensaje bueno, todavía no, vamos a ver, ah no, ahí está ahí hice la validación tuve que haber recibido el código en mi teléfono vamos a agregar el código que recibí por un texto y cuando ya escriba el código le doy verificar hoy sí, voy al siguiente paso y así este ya es el formulario para agregar la información de pago tome en cuenta que debe ser válido la identificación de pago y ahí te dice que es solo para verificar y que no se te va a hacer ningún cargo y solo te permite Visa, MasterCard y American Express agreguen su información en este caso vamos a omitir esta parte porque es un dato confidencial y ya cuando lo tenga le dan Sign Up entonces, bueno, está configurando mi cuenta le doy que ya sí, 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 para mí fue bastante satisfactorio y esperemos a que termine la configuración de la cuenta de Azure entonces ya me rediccionó aquí hay ciertos tutoriales vamos a ver bueno, en este caso vamos a ver ajá, en el home ah, pero todavía no tengo una suscripción válida que tenga saldo mmm ¿qué tengo que hacer? vamos a ver, vamos a ver ok no ok yo creo que bueno, creé la cuenta pude crear la cuenta pero todavía no tengo el saldo eso creo que está ahí en estas opciones que me dice que lo tome digamos, creo mi cuenta pero no necesariamente tomo el saldo además en este caso todavía no lo voy a hacer hasta que comience a utilizar mi servicio pero quiero ver algo veamos los servicios free a ver qué son esos servicios free aquí están los servicios free para 12 meses realmente puedo tener una máquina en Windows en Linux Azure Storage de 5 GB muy interesante puedo tener una base de datos hasta 250 por 12 meses eso sí está muy bueno puedo tener Cosmo DB detección de anomalías algunas cosas de Machine Learning registro de Container está muy completo y los servicios que son siempre gratis ah, puedo tener un Action Function puedo tener un millón de requests por mes sí, digamos sí hay diferencia entre los servicios de 12 meses y los servicios que son siempre gratis aunque son bastante limitados los servicios que son siempre gratis pero considero que no está mal digamos, el DevOff dice que es siempre gratis bueno, me imagino que ha de ser bastante limitado la integración con DevOff y... Tango Data Factory está interesante para aprender a programar en Data Factory sin que me cobren está bien Data Catálogo tengo algunos servicios cognitivos realmente bueno, y también tengo Machine Learning pero ahí dice que son los dos primeros experimentos y que puedo administrar hasta 20 modelos gratis sin que me haga un cargo muy interesante realmente vale la pena nos vemos en el siguiente video